Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ha pasado ya casi un año desde que nos vimos por última vez, pero durante este tiempo he podido finalizar el segundo volumen de Valcar que acaba de salir publicado. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que han adquirido el primer volumen, han colaborado en su difusión o piensan adquirir el segundo. Bueno, y sin más dilación, voy a pasar al tema del videotutorial de hoy, que es la creación de un vaso cerámico en 3D con el modificador screw o hélice. Vamos a hacer un modelo tridimensional a partir de un perfil básico hecho con extrusiones desde un único vértice y luego le aplicaremos dicho modificador. Para este vídeo vamos a utilizar la versión 3.0 de Blender. Reutilizaremos el cubo que aparece por defecto, entramos en modo edición y unimos todos sus vértices en el centro. Esto nos deja un único vértice como punto de partida para trabajar, pero antes cambiamos a la vista frontal. Después añadimos una imagen de referencia. Buscamos esta imagen a través del explorador de archivos. En este caso utilizaremos un dibujo con la sección de la pieza. Lo desplazamos para que el centro y su parte inferior coincidan con el origen de la escena. En la pestaña de propiedades del objeto ajustaremos su opacidad. En este caso con un valor de 0.3 será suficiente y ya podemos empezar a trabajar. Seleccionamos de nuevo el cubo reconvertido en vértice, entramos en el modo de edición, seleccionamos el vértice y comenzamos la extrusión. Crearemos todos los vértices necesarios para completar el perfil de la pieza y los iremos ajustando cuando sea necesario. Continuamos del mismo modo en el lado interior de la pieza, intentando que los vértices de este lado queden más o menos igualados a los de la parte exterior. Para asegurarnos de que el último vértice quede alineado con el primero, comprobamos que el ajuste esté seleccionado en el modo vértice. Al pulsar la teca Control mientras movemos el vértice en su eje X, conseguiremos el ajuste. Ahora solo quedan unos últimos retoques para mejorar la silueta de la figura. Si necesitamos añadir algún vértice, seleccionamos los vértices de los extremos, pulsamos el botón secundario del ratón y luego subdividir. Seguimos refinando la forma, moviendo vértices y añadiendo otros cuando sea necesario. Con nuestra forma completada, ya podemos aplicar el modificador Screw. Nos dirigimos a la pestaña de modificadores, pulsamos Añadir modificador y seleccionamos la opción Screw. Y ya tendríamos nuestro vaso cerámico en 3D. Existen varios parámetros, pero los que más nos interesan son Steps Viewport y Render, que definen la resolución que tendrá nuestra malla. En este caso dejaremos un valor de 24 en Steps Viewport, ya que luego aplicaremos el modificador, pero este valor puede variar en función del número de vértices que hayáis utilizado en la figura. Ahora aplicaremos el modificador para editar el mapa UV de nuestro modelo. En el display clave seleccionamos Aplicar. Cambiamos al modo de vista Edición UV. Seleccionamos toda nuestra malla. Y en este caso aprovecharemos el mapa UV, que ya existe porque su proyección es correcta, aunque necesitamos ajustar su altura. Para escalar el mapa desde el punto de origen de 2D, cambiamos el punto de pivote al cursor 2D. Escalamos el mapa UV en su eje Y y lo ajustamos a los límites de la imagen. Cambiamos a la vista de sombreado para configurar el material de la pieza. Añadiremos una textura de imagen con los motivos decorativos. Pulsamos sobre Open para localizar nuestra imagen. Enlazamos la salida de color con la entrada del color base. Y vemos que la textura se despliega alrededor del modelo, pero necesitará más repeticiones. Ajustaremos eso con un par de nodos, el de mapeado y el de coordenadas de textura. El mapeado servirá para definir el número de repeticiones. Y las coordenadas de textura para seleccionar el origen del mapa. Enlazamos los nodos. Y ajustamos el parámetro de escala en X para que el motivo decorativo se repita hasta que quede más natural. En este caso, con un valor de 3, será suficiente. Ahora añadimos una textura que simule la cerámica. Pulsamos sobre Open para localizar nuestra imagen. Y añadiremos un nodo de mezcla RGB para combinar ambas imágenes. Enlazamos la salida de color con las imágenes, de las imágenes con las entradas de color del mezclador. Y como factor de mezcla utilizamos el canal alfa del dibujo. Como la combinación está invertida, cambiamos su orden. Y ya tendríamos un buen punto de partida para nuestro material. Pero vemos que en el interior no debería aparecer la decoración. Entramos en el modo de selección y luego en el modo arista. Seleccionamos el anillo de aristas en la línea que separará ambos materiales y marcaremos una costura. Ahora entraremos en el modo de selección de cara y seleccionaremos todas las caras enlazadas de la parte interior. A continuación, añadiremos un nuevo espacio para el material del interior. Volvemos al modo objeto para crear este nuevo material. Y regresamos al modo de edición para asignar las caras seleccionadas a este nuevo material. El objeto así queda preparado ya con dos materiales. Uno en el exterior que irá decorado y otro en el interior sin decoración. La configuración de los materiales daría para otro tutorial y como no me gustaría que este vídeo se largue demasiado, pues os adelanto una captura de cómo quedaría. En ella vemos que además de las imágenes que sirven para el color de base, he utilizado texturas para crear efectos de suciedad e imperfecciones, así como mapas de normales y desplazamiento. Y esto sería todo, aunque si tenéis alguna duda podéis hacerlo en la sección de comentarios, como siempre. He intentado no alargar el vídeo, ya que no es un tema excesivamente complejo, aunque se le puede sacar bastante partido. Ya sabéis, si os ha resultado de utilidad, no os olvidéis de darle al like y de suscribiros al canal. Hasta otra. ¡Gracias!